Llevo sandía, llevo coras de sandía, llevo sandía, coras, llevo sandía. Llevo sandía, llevo coras de sandía, llevo sandía, llevo sandía, llevo sandía. Llevo sandía, coras de sandía, llevo sandía, llevo sandía, llevo sandía, llevo sandía. Llevo sandía, llevo sandía, llevo sandía. Respire. Pues si quieres con mejor corrido. Porque esta manera de todo. Ella está lejos de tiempo. Dijo. Uy chico. Solo dijo. Pero ya saben. Ahora sí. Nosotros ayudamos. Vale. Agua. Ya. Ya. Suerte es suerte. Si. Ya venía la muchacha ahí. Vamos a ir a Parmelo. Me sabe cuando usted quiera. Ajá. Ok. Nosotros le vamos a ver. No voy a dudar ahí. En que. No. Quizás no está sola. No. No. Usted no dudo nada. Claro. Ahora sí se convenció. Ajá. Solo. Pero si. Ya para no seguir en tanta práctica. Lo vamos a ir a poner. Como por ahí. Nosotros. Vamos a ir a comer. Ya saben ustedes. Si. Lo alianado. Bien. Nosotros vamos a ir a la 9000. Está bueno entonces. Dijo. Si. Va por ahí. Ya pues. Va por ahí. Que le vaya bien. Va por ahí. Salud. Salud. No todavía me quedo. No todavía. Vamos a ver. No todavía. No todavía. Todavía me quedo aquí. Si, si, si solo una quedo ya, pero si ya tengo una mas todavia por este que llevo. Ah vale, esta bien entonces. Vale, esta bien, gracias. Si, me cuesta andar vendiendo esto. Si, mas que ya vengo de bien lejos ya vendiendo y me ha costado un poco. Si, casi no me ha vendido hasta que hay un de ustedes que me compro ahi para los hipotes. Viene de lejos ya? Si, hemos caminado un poquito. Si, esta serio verdad? Si. Y va para arriba o para abajo? Pero usted compra aqui ya no voy a caminar hasta arriba, de aqui me voy a regresar. Pues si para aqui ya no. Ajaj. Si. De aqui me regresa. Disculpe. Estoy en la sandilla. Ah, te había escuchado un mal. No, mi amor, de la sandilla. Uy no, usted confundió, si yo ando vendiendo no se equivoque tampoco. No, pero eso no. No hombre. Y a usted que le pasa? Nada hombre. No, mi amor. Si esta tan bonita. Si. Que le pasa? Usted yo vine a vender no que me este diciendo cosas ahi? No. Si no gracias. Nada mi amor. Usted creo que se confundió. No, es como usted que me confundió con usted. Yo como que jamas no se enviria tan lindo. Si, pero yo vine a vender sandillas y usted ya fue para otro lado ya? No pues si. Como que aprovechó que los cipotes se fueron para estar coqueteando conmigo ahi? No pues si, pero que ellos esas sandillas querían para que yo no compre. Ah pues si, pero igual yo ando vendiendo no ando haciendo otra cosa para que usted se ponga con este mal. No mi amor. Si esta bien. Usted esta muy bonita. Usted esta muy bonita. Usted esta muy bonita. Usted esta quieta. Usted que le pasa? No hombre mi amor. No hombre. No. Va a comprar sandillas o no va a comprar? Porque si no sigo mi camino sigo vendiendo entonces? No, no. No se nada. Por que? Que le pasa? Usted respete. Lo que? No se nada. No se nada. No se nada. No, no se nada. No se nada. No se nada. Mi amor. No se nada. Venga pues comprela. De todos modos yo ya me quiero ir para mi casa. A ver que también esta sobre pasando. Una corra. Gracias. que le paso si pero la sandilla esta vendiendo esta pasando tambien si la sandilla esta vendiendo porque esta buena pero usted esta pasando tambien no no creo son las cosas en doble sentido no mi amor no estoy no me siento no puede ser no es tan preciso cuida usted que le paso se va a dejar de miedo que piensa entonces nada no se enoje cuando todavía no se enoje esta tocando me ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? Aquí vengo porque le quedé mal con lo que me había encargado de ir. Pues sí, si yo... ¿Ves? Le digo los gales de... Las sandillas que había encargado. Sí, le quedé mal la vez que... Me pasó un imprevisto en el camino y pues ya no puedo llegar. ¿Qué le pasó, mujer? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? La vez que ahí venía vendiendo pues y me encontré a los cipotes... ...y este... ...con Carmelo. Y resulta que él vino a comprar supuestamente todas las sandillas. ¿Qué pasó? Yo dije que sí, que estaba bien porque... ...no estaba haciendo vendiendo. Pero ya cuando supuestamente se fue, empezó a hacerme boqueteando y hacerme cosas. ¿Al menos? Sí. No le creo. Viera como me salió ahí este... No le creo que... Diciendo que sí, que me iba a comprar todas las sandillas, que estaba bien rica y que no sé qué. ¿Qué era la sandilla usted? Pues lo decía por las sandillas, pero después estaba emocionándome a mí. Porque después murió la sandilla y me dijo que qué rica estaba, que se pusiera en mis labios también. No creo que Carmelo era capaz de decirle eso. Sí, viera lo que me pasó. No lo creo. Ay, ¿qué crees? No, yo no creo, Carmelo. No le haga falta de respeto a mí. ¿En serio? Sí la creo, la verdad yo sí la creo. Sí, en serio, viera que una arancuola me dio. La verdad, Carmelo respetuó. Ya casi es, yo lo pienso. ¿Es lo que ustedes piensan? Carmelo respetuó. Sí. No. Hay falta de respeto a ella. Pero sí, ahí me salió y después yo lo quise cuando vi que ya no llaman. Lo cacheteé mejor porque fue una arancuola. Pero yo no creo que haya sido capaz de hacer esto. Ni que tanto se iba sobrepasando para que lo cachetearan. Lo que pasa es que yo me quité y no me había besado. O sea, es posible. Ustedes no saben. Ustedes vinieron. No, hombre. ¿Ustedes creen eso? No, para mí es que lleven el cuento a otro lado. O sea, claro. Porque es un hombre también jugando sinvergüenza también. No, porque no. No, porque no. No, porque no. ¿Cuándo lo has visto? No, pero la arancada la arancada sí le creen. Sí, porque son hombres igual que él lo van a cubrir. ¿Cuándo lo has visto en algo para que diga que son muy invergüenza? No, yo no le creo. No, los hombres son así. Ni él se ve bien calmado y todo. Y mira con lo que salió. No, pero no todos. No, no todos aún así. Yo no le creo. ¿Ustedes vinieron que me van a comprender en eso y no vieron nada? No, yo no le creo. Pues sí, yo no sé por qué ellos no creen. Como ellos no estuvieron ahí no vieron lo que pasó en realidad. Por eso que están aquí. ¿O si no? ¿Quién iba a la mamita si con ella se había sobrepasado? No. Por eso no le creo caro. Usted no es con ella que casi no platica. Pues sí, con usted por eso. Porque ella vive aquí también con los poquitos. Cuando se conoce, hay algo de agustivo ahí. No llores. No. Pero en Carmelo, ¿qué pasa? La verdad no estuvo porque era... Sí, era el que... Es que sí es cierto. No, a ella le creo. Sí, es mi amiga. Sí, es mi discómoda. Sí, es mi discómoda. Es mi amiga le cree. Dicen, no, no hay que discómoda. Y la verdad, yo a Carmelo sí le veo algo raro. ¿Por qué uno se lo puede decir? Sí, es que él aparenta una cosa y es otra. Porque en realidad yo no pensé que él fuera así. No, ay, yo duro. Sí, sinceramente. Sí, es porque a ella no le creo a la cara. ¿Ustedes por todos lo hicieron? ¿Por qué no le creen? No, no vienen aquí a buscar apoyo en ellos porque ellos son amigos, supuestamente. No, y ellos dicen que no pasó nada cuando ellos... Ah, yo no le creo. Que ellos se vinieron. Ellos se vinieron y no vieron lo que pasó ya. Bueno, eso sí, nosotros los venimos, pero... Vale, entonces, ¿por qué están defendiendo? Ellos no saben. Pero nosotros lo conocemos. Pues sí. Porque lo conocemos, por eso lo defendemos. Ajá. Lo mismo les digo yo, pues yo alguna cosa se ha fallado. Pues sí, él es bien respetuoso y todo, y con lo que me salió allá. Sí. Entonces, no está aquí si me digan que no creo a Carmen Olena. La verdad, si me creen que no me creen, no me apoyan. Ustedes son amigos, supuestamente, para me equivoqué. Ya, 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 ya. Yo también lo conozco y por eso se lo tengo. No. ¿Por qué es de Cielo? Bueno, por mi baruta se ha bajado, pero... ¿Cómo te conocés? ¿Cómo te conocés a la cara? Sí. ¿Lo crees? La gente de la cara porque es amiga. Sí. Sí. ¿Es la amiga de ella? ¿Se tiene un perro? Sí, ella también. Por eso le crees. ¿Por qué es mi amiga la de Cielo? No, pero no lo conozco. No, pero no lo conozco. ¿Y si lo conocés por qué dudas de él? Esa es mi pregunta. ¿Por qué puede ser capaz? Buenas. Buenas. Ya viene mi amigo. Qué bueno. Está buenísimo. Ay, mi amor. Ay, ya. Miren la boca, la cara que quiere. Sí, sí, está bien. La misma de siempre, ¿no? Sí, yo sé que la misma de siempre. No hay eso. Ella, voy a prepararlo. Qué bueno que ya vino el trabajo, viejo. No hay eso. No hay eso. No hay eso. No hay eso. Quizá traes alguna patilla en la camisa. Sí, no hay nada. No hay eso. No. No hay nada que nos proveería. Cuéntale, cuéntale. Pero si, que ella le haja repuesto. Que le cuente. Yo le cuento. Me dice que vino la cara, estaba diciendo sandía, como siempre. Vino enojada, diciéndome que bueno, ella pasó por acá y viniendo, este, pasó, vendiendo sandía y se lo pasó al menos. Bueno, llegaron estos dos muchachos con lo que dijo, y bueno, ellos se vinieron. Y cuando ellos se vinieron, dice que al menos intentó que lo pasara con ella. Y ella lo casi dio. Y digo, ahora dígame usted, ¿y usted le creería todo? Ah, pues, fíjate que, en una parte, no sé, puede ser que sí, por otra vez puede ser que no, pero... No, pero es mal. Usted sabe, pero no, 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 no. Tuvimos unos problemas, pero... Pero yo sí le creo. Sí, yo sé que usted le puede creer, pero... Porque son amigas y... Es que yo le creo y además usted, allá siempre le dejó el hombre mujer y el Oscar, como él. Yo me lo voy a creer, que sí. Usted no es para igual. Sí, usted no es para igual. No, aquella y ella también. Sí, ella sí. ¿Por qué le pasó yo, mamá? Ya yo le... No. Ay, Dios. Ah, la encontró usted. Aquí va a... No me va a hacer el fresco. ¿Eh? No me va a hacer el fresco. Bien, ahí tengo ya el tamarindo de esa uva. Ya ahorita vengo, platico con los muchachos. Está feo. Esto está feo. No. Pues sí. ¿No le ha hecho el fresco? Sí. ¿No le ha hecho el fresco? No. 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 No le ha hecho el fresco. No le ha hecho el fresco. ¿A qué hora está usted allí? No le ha hecho el fresco. No le ha hecho el fresco. No le ha hecho el fresco. Los chiquértan amigos. Pero... No le ha hecho el fresco. Pero... ¿A qué hora está? No, no le ha hecho el fresco. No, no se. No lo ha hecho el fresco. No. No lo ha hecho el fresco. No, no lo ha hecho el fresco. Y ella dice que hay, porque pasó todo eso, pero imagina en la calle allí. Y enfrente de las casas. Enfrente de las casas, y ella dice, acelurando, que Carmelo le hizo todo eso. No, no, con tantas payasas, yo voy a irnos a descansar. No, no, tiene razón, tiene razón allí. Los payasas. Tiene razón allí, este, va a descansar, usted descansar a trabajar. Ya, ya había salido, lo pido a Carmelo. Falta, bueno, pues. Ya así, ya está, cansan. Ya, 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 los No sabe nada.